¿Cuál es el partido de la temporada? 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 El partido de la temporada? ¿Cuál es el partido de la temporada? Bueno, eso yo creo que no tenemos que preocuparnos, al final la afición de Málaga siempre está con nosotros, nos está apoyando y bueno, es verdad que el partido de la temporada es muy atractivo, yo animo a que vengan con nosotros a apoyarnos, sea cuando sea, así que yo creo que el domingo, que en este caso, pues estará con nosotros. ¿Cuál es el partido de la temporada? ¿Cuál es el partido de la temporada?